¿Quieres estudiar publicidad pero no sabes dónde? La Universidad Latina es la mejor opción. Con amplios y sofisticados laboratorios de televisión y radio, estudiar publicidad en la U Latina te prepara exitosamente para el mercado laboral, convirtiéndote en un profesional íntegro y capaz. Además, la U Latina cuenta con oportunidades de intercambio para que conozcas países y culturas nuevas por medio de tu carrera y la red loaded, haciendo que tu experiencia en la universidad marque tu vida positivamente. La U Latina es el lugar. Descubrí dónde puedes llegar.